Hola a todos, soy Héctor de Dojo MX y en esta ocasión vamos a continuar hablando de la clase Counter del módulo Collections de Python. Ayer dijimos que no había mucho que aprenderle pero tiene otras utilidades que te pueden servir sobre todo si estás trabajando con cosas parecidas a esta. Lo único que quiero recordar es lo que te devuelve el módulo Counter una vez que lo generas entonces vamos a poner aquí el ejemplo para que lo veamos y para que recuerdes que es lo que tiene te devuelve un objeto que parece un diccionario que es de la clase Counter, de hecho es una subclase del diccionario y que tiene como llave el elemento que encontró y como valor que cuántas veces lo encontró. Vamos a ver algunas operaciones interesantes con este porque no solamente hace esto de contar los elementos en un iterable, es algo que nos faltó mencionar en el vídeo anterior. Aquí lo usamos con este valor que es una lista, pero lo podríamos usar con una palabra como por ejemplo vamos a poner murciélago murciélago y vamos a ver qué es lo que hace que va a funcionar como si fuera una lista normal entonces murciélago tiene e dos veces, m una vez, bueno parece que todas las demás una vez entonces una de las operaciones que podemos hacer con Counter es imagínate que tienes precisamente este caso tienes dos valores tienes el valor este valor de las listas de la lista que tiene x elementos y y creaste el valor murciélago y puedes puedes agregarlo puedes hacerle un update puedes decirle que cuente estos entonces podríamos hacer esto cuenta punto update y vamos a mandarle el valor valts entonces lo que tenemos que encontrar es esto más lo que ya vimos de murciélago y vamos a ver cuánto te da aquí está aquí está dice que la palabra que la letra y está cuatro veces y tiene sentido porque en murciélago y está una vez y en nuestro ejercicio anterior teníamos y tres veces cuando estás trabajando con este tipo de estructuras muy probablemente quieras saber cuál es el elemento o los x elementos más 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 comunes o el que más se repite lo que llamaríamos la moda en una colección de de estadística entonces esto lo puedes hacer con el la función most common vamos a ver qué que nos devuelve vamos a ponerlo aquí y most common nos devuelve una colección de los x elementos o de los n elementos más comunes pues en este caso no le dimos un valor así que nos devolvió todos ordenados si ve este lo devuelve como una lista de tuplas en la que el primero el primer elemento es la llave y el segundo es el valor entonces lo podríamos hacer por ejemplo así podemos decirle que queremos los tres más más comunes o con los más altos valores y aquí está y 4 y a 3 y a 3 si queremos obtener por ejemplo el menos común esta función ya no la tiene directamente pero podríamos hacer algunas operaciones con esto por ejemplo le podríamos decir que nos devuelva el el elemento el último elemento vamos a ver aquí está y pues trabajar como si fuera una lista normal para que nos devuelva por ejemplo los últimos en elementos podríamos usarlo podríamos usarlo hacerle un reverse que sería un poquito costoso dependiendo del tamaño de tu lista pero podríamos hacer un reverse y finalmente obtener los primeros x elementos para obtener los x menos comunes la clase counter también nos puede ayudar a hacer restas de counters o de colecciones es una función bastante útil en este caso vamos a hacer el ejemplo con la misma palabra y veamos que es lo que nos devuelve la función que se ocupa es subtract y se le puede mandar una colección de iterable u otro counter entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve aquí nos debería devolver algo con puro ceros y vamos a ver si es cierto entonces encontró todas las palabras o todas las letras de murciélago pero con el valor cero otra función o otra de las cosas interesantes del módulo o de la clase counter es que podemos usar aritmética entre ellos entonces entre varios counters vamos a crear otro otro counter y vamos a vamos a poner cuenta 2 y vamos a ponerle pues justamente lo que nos está sugiriendo compadre de aquí usar los valores entonces podemos usar aritmética sencilla o aritmética común como por ejemplo cuenta más cuenta 2 y nos debe resultar equivalente en este caso a hacer update vamos a ver qué es lo que está haciendo y efectivamente nos sale lo mismo que hace rato o podríamos usar la resta aquí va a ser un poquito más complicado de ver pero vamos a hacerlo con murciélago igual me parece que me había equivocado desde aquí listo entonces esto nos debe dar algo vacío bueno la diferencia aquí algo que quiero que se note es que el subtract mantuvo los elementos en cero y todas las operaciones aritméticas solamente mantienen los valores superiores a cero eso es algo importante entre el update el subtract y la diferencia entre las operaciones aritméticas las operaciones aritméticas siempre mantienen los valores mayores que cero solamente y finalmente se pueden actualizar elementos individuales por ejemplo si le digo aquí a cuenta que en la llave a aumente el valor en 10 vamos a ver qué es lo que sucede me debería decir que el valor vamos a decirle el más común bueno vamos a darle most common y vamos a darle pues lo que me está sugiriendo copilot aquí el valor 3 y vamos a ver qué es lo que sucede aquí está mi a con 11 se pueden actualizar elementos individuales para mantener cuentas en las que los elementos van llegando por separado el módulo counter también puede trabajar con operaciones de conjuntos puedes hacer la operación de intersección o de unión de conjuntos en la cual respectivamente se usan las llaves que se encuentran en los dos conjuntos en el caso de intersección y la unión en el que se usan todas las llaves que se encontraron en ambos conjuntos espero que este video te sirva para darte cuenta de que hay hay una estructura de datos bastante útil para casos específicos en la que tienes que mantener cuentas de colecciones nos veremos en un siguiente video esta vez hablando sobre ahora sí algo diferente del módulo collections de python que muy probablemente sea el siguiente elemento que es el deque que es el deque que es para nosotros la libertad que es el deque sigue se as a corte y la nos areth nos que creo